Lagarto, bueno, muchas gracias nosotros desde las puertas del Palacio 6 de Julio porque como vemos ya muchísimos remiseros desde esta mañana, desde las primeras horas de la mañana y continúan llegando, se juntan justamente aquí en reclamo de lo que es la cuota excesiva que dicen ellos, que denuncian ellos, que cobran justamente, que cobran las agencias como para ser justamente miembros, para formar parte de las agencias, condición obviamente obligatoria para los remiseros. Pero bueno, la información que tenemos, Lagarto, es que en este momento, Franco Saillen, justamente el gremio está reunido con Juan Pablo Díaz Carriac en la Secretaría de Transporte y Tránsito buscándole una solución, recordemos que los remiseros dijeron que no se iban a mover desde el Palacio 6 de Julio hasta que no tengan una solución a lo que ellos plantean como un robo justamente de las agencias. Dice que pagan 600 pesos aproximadamente de cuota cuando la ordenanza les dice que obliga a las agencias a no cobrar más de 100 pesos. Bueno, trascendió, hace algún momento se corrió la versión de que el mismo intendente Ramón Mestre habría llamado al secretario del gremio, al secretario del gremio, Franco Saillen, para llegar a un acuerdo. Bueno, en este momento reunidos, se espera entonces en pocos minutos nada más la palabra de Saillen y también del secretario de Transporte y Tránsito, Juan Pablo Díaz Carriac. Obviamente, todas lo que son las inmediaciones, al parecer están cortados, está cortado Colón y Cañada, Colón y General Paz también, General Paz y 27 de abril está cortado también, Lagarto. Al igual que los accesos hacia la costanera, recién nos comentaban, la misma gente del gremio, que en pocos minutos nada más se van a liberar los accesos a la costanera porque ya los remises que estaban cortando esas calles están marchando hacia el Palacio 6 de Julio. Bueno, nosotros vamos a seguir informando, continúan ustedes. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Está cortada todas las calles que rodean a la municipalidad, el Palacio 6 de Julio, trate de evitar eso.